La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Le puso cerco a la muerte, aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre comandante. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El Yankee teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El Yankee teme a la revolución, el Yankee teme a grito Yankee Go, Yankee Go. Y viene remontando al Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución América Latina obrera y grite con fuerza Genki Go Home, Genki Go Home, Genki Go Home Gringo Go Home, los obreros de América Latina te dicen Gringo Go Home, Genki Go Home Levante en tus manos la bandera de la revolución América Latina obrera y grite con fuerza Genki Go Home, Genki Go Home, Genki Go Home Las administraciones norteamericanas se han caracterizado, yo creo, en su historia por ser siempre muy pragmáticas y manejan siempre esa filosofía de si no puedes vencerle, hazlo tu amigo En el caso de Cuba, ellos realmente lo han hecho siempre a la inversa No han podido vencernos, pero no pueden ser nuestros amigos In the early 1960s when I was in the CIA We all knew of the sabotage and the terrorism program that was going on against Cuba Of course, we didn't call it terrorism at that time We in the CIA called them operations for liberation of Cuba There is, in my opinion, one thing to keep in mind, always And that is that Cuba is not a normal country It is a country that has been under siege In an undeclared war by the United States For going on 50 years Cuba ha subito la più lunga campagna di terrore orchestrata dalla prima potenza mondiale e dai gruppi terroristici della destra cubano-americana residente a Miami, Florida La dottrina che mira a sfibrare la rivoluzione cubana fino al suo completo annientamento resta in vigore ancora oggi Dal 1959 l'isola vive in un perenne stato d'assedio invasione militare diretta attacchi biologici attentati terroristici sabotaggio delle infrastrutture strangolamento dell'economia guerra di propaganda aggressioni politiche e diplomatiche Nei primi anni della rivoluzione non passava giorno che non fosse afficcato il fuoco a un campo di canna da zucchero che non scoppiasse una bomba che non fosse incendiato un negozio importante che non fosse assassinato un contadino Le leggi nordamericane sull'embargo si sono dotate di strumenti di strangolamento ancora più efficaci La pressione mediatica contro Fidel Castro e la rivoluzione si è intensificata Il risultato più di 3.000 cubani morti e circa altrettanti che hanno subito danni per il resto della loro vita La pressione di riflessio L'economia si spinnarono scemmentare e lasciano avere queste cose o hallo che si riversano alla fondazione che è in Miami dove potrebbero sviluppare la informazione dal luogo sul proprio momento per ottenere cuotre di dare loro si si ¡Es un honor para mí, el Staroy, entre un grupo de los hombres más valientes del mundo! ¿Quiénes son? ¿Dónde radican? ¿Qué hacen? ¿Qué organizan? Sabemos que están planeando hacer esto, sabemos que piensan hacer tal cosa, etc. De pronto llega un mensaje oficial de Washington proponiendo que Cuba reciba a una delegación de especialistas, incluyendo oficiales del FBI, para recibir información sobre estas actividades, para ellos actuar. Vinieron acá... Nadie fue detenido, nadie fue interrogado, no hubo absolutamente nada con relación a todo eso que se le entregó. Lo único que ocurrió después fue el arresto de los cinco compañeros. Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labagnino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Suévert, Cinco cubanos que, infiltratos en las organizaciones terroristas de Miami, habían transmitido a Cuba toda esa documentación. arrestan a cinco compañeros cuya misión fundamental en la vida era precisamente enviarle a Cuba esas informaciones, esos datos que hubieran podido ayudar a frustrar las acciones terroristas. Por lo tanto, esto ha sido un caso que solamente se ha trabajado en Miami y que la prensa solamente ha trabajado en Miami y lo ha trabajado en función de presentar a los cinco como espías, como cinco conspiradores contra los Estados Unidos, cuando realmente es todo lo contrario. La historia es un caso que se ha trabajado en la vida de 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 la vida. estos casos no tienen ganadillas por enfermedad por su naturaleza. ésta fue un caso, lo que se ha involucrado en historia de la vida 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 es un begitu hecho de la400 aniversas ח hover ch 不要, chi celdas de castigo. Ese castigo no es por más de 60 días y sin embargo ellos fueron sometidos a esta celda de castigo de confinamiento solitario durante 17 meses. De acuerdo a la ley norteamericana cuando uno va a hacer un juicio de una persona, el juicio se le debe hacer de acuerdo a la constitución norteamericana en un lugar donde la persona sea juzgada por un jurado imparcial. En la misma corte, o sea, en el público de la corte están precisamente asistiendo a juicio constantemente los miembros e incluso los dirigentes de esas organizaciones terroristas. Yo por supuesto no soy un peligro ni para la seguridad de Estados Unidos ni para la seguridad de ningún país, mucho menos para cualquier otra persona. Mi único interés en poder visitar a Gerardo en la cárcel, encontrarme con él después de seis años sin verlo, después de seis años sin recibir un beso de Gerardo, sin mirarle a los ojos. O sea, la información que se trataría de obtener para un espía sería información de carácter militar y de seguridad nacional de los Estados Unidos. Este no es el caso. Mi cliente Antonio Guerrero no tomó una sola página de material clasificado y le dio a Cuba. Estamos hablando de héroes de hoy y su heroísmo consistió y consiste en salvarte a ti. ¿Qué es el caso de Gerardo? Gerardo está condenado a dos cadenas perpetuas a más 15 años. Sobre él pesa la mayor condena que tienen los cinco. El resto, en el caso de Ramón, que también tiene una condena de cadena perpetua, más 18 años. Antonio, que tiene, nosotros lo llamamos como Tony, tiene también una cadena perpetua, más 10 años. René, que tiene 15 años de condena y Fernando, 19. A pesar de haber sido condenados por cargos que no fueron probados durante todo el proceso judicial. La cabeza, lo único que hay que tenerla es sobre los hombros, los hombros vestidos, la frente levantada. Lo que más es el camino para adelante. Para adelante, mi amor. La experiencia ha demostrado que la peor cosa que puede suceder a alguien que está en una prisión americana es estar solo y sin apoyo al exterior. Y la mejor cosa que puede suceder es tener suporte. Y el más suporte que tienes, el más probable es que los judíos serán compilados a seguir la ley. Así que es importante que las personas tengan atención al caso, sigan los procedimientos, se unen con sus amigos en llamar a la justicia. Reclamamos la ayuda de todas las personas que puedan ayudarnos a lograr que estos hombros regresen al jugo y que las familias puedan volver a unirse.